Bueno, empezamos con la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero para que vean, mi presentación no es, digamos, no es que esté trabajada. Acá tienen el texto, pero todavía es un documento de trabajo. Pero bueno, voy a hablarles acerca del contenido de este documento. Así que vayamos al PPT. Como ya les han comentado, mi presentación va a ser sobre un caso de derecho internacional. Podemos decir de derecho internacional privado, pero también de derecho internacional público al mismo tiempo. Que implica la historia del derecho peruano con el japonés y el chino. Es un caso, digamos, de derecho transnacional y transcultural que ocurrió en el siglo XIX. Es el incidente de este barco, el Marialuz, que traía a trabajadores chinos o pulis al Perú. Y vamos a ver cómo este incidente, por un lado, lleva al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón y China. Y por otro lado, se puede entender en el contexto de cuestionamiento de los llamados contratos desiguales, digo, tratados desiguales, entre, bueno, que suscribieron China y Japón con una serie de países occidentales en esta época. Entonces, vamos a empezar con una introducción a los hechos del caso. En 1872, un juez japonés ordenó la liberación de los inmigrantes chinos que se encontraban a bordo del barco peruano Marialuz. Y declaró nulos los contratos que estos habían suscrito para trabajar en el Perú. Ello provocó una controversia jurídica y diplomática que no solo implicó al Perú y Japón, sino que de forma más amplia, supuso un cuestionamiento del régimen de extraterritorialidad establecido en Japón y China, a partir de una serie de tratados suscritos entre estos países y potencias europeas desde mediados del siglo XIX, que fueron denominados críticamente tratados desiguales. Explorando la controversia suscitada en torno a este incidente, el del barco Marialuz, esta ponencia analiza el cuestionamiento del régimen de extraterritorialidad contemplado en los tratados suscritos por China y Japón con los estados occidentales durante la segunda mitad del siglo XIX, abordando a su vez el establecimiento de relaciones diplomáticas entre estos dos países y el Perú, la inmigración china a este último país, y la asimilación de las ideas de Estado-Nación en China y Japón. La presentación tendrá la siguiente estructura. En primer término, se expondrá el contexto histórico, abordándose tres aspectos. En primer lugar, la apertura forzada de China y Japón occidente durante el siglo XIX, a través de una sucesión de acuerdos denominados críticamente tratados desiguales, y el régimen de extraterritorialidad jurídica para los países de los países occidentales que dichos tratados suponían. En segundo lugar, se abordarán las reformas comprendidas en Japón durante el periodo Meiji y la consiguiente asimilación del derecho occidental que ellas supusieron. Y por último, se abordará la problemática de la inmigración china al Perú durante la segunda mitad del siglo XIX. Tras haber descrito este contexto, se expondrá el incidente del barco María Luz y la controversia jurídica que se suscitó a raíz del mismo. Finalmente, se analizarán las consecuencias de este caso, tanto en cuanto a las relaciones bilaterales del Perú con China y Japón, como en cuanto al cuestionamiento del régimen jurídico de extraterritorialidad en estos dos países asiáticos, en un contexto de asimilación de ideas modernas de Estado-Nación, que en realidad procedían de Occidente. Entonces, me voy a referir en primer lugar, para describirles el contexto en el que tiene lugar el caso del barco María Luz, a la apertura de China y Japón a Occidente durante esta época, es decir, a partir de mediados del siglo XIX. Hay que decir que hasta mediados de este siglo, los contactos de China con Occidente habían sido muy limitados, mientras que en el caso de Japón, las autoridades los habían restringido a su mínima expresión. No obstante, la expansión colonial de los países occidentales durante el siglo XIX, va a conducir a una apertura forzada de estos países asiáticos. En el caso de China, dicha apertura se produjo tras las dos guerras del opio, que tuvieron lugar entre 1839 y 1842, y entre 1856 y 1860, y que la enfrentaron con Reino Unido y Francia. La primera del opio fue solo contra Reino Unido, y la segunda fue contra Reino Unido y Francia. Fue un verdadero cargamotón. De hecho, hasta quemaron un palacio imperial en esa guerra. Pero bueno, dejando de lado las anécdotas militares, la derrota a China en ambas guerras, condujo a la firma de un conjunto de tratados, que forzaron a la apertura de China a los países occidentales. El primero de estos tratados fue el de Nanking, que vemos en esta imagen del PPT, suscrito con Reino Unido en 1842, al final de la Primera Guerra del Opio, al que siguieron una sucesión de tratados suscritos con Reino Unido, y otros países occidentales, particularmente Estados Unidos, Francia, Rusia y Alemania, y a partir de 1895 con Japón. País que terminaría invadiendo China, y ocupando una proporción significativa de su territorio, de 1937 a 1945, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial. En virtud de estos tratados, China fue obligada a abrir un conjunto de puertos al comercio internacional, renunciando a la potestad de fijar aranceles sobre las importaciones en los mismos. Asimismo, fue obligada a ceder determinados territorios, como Hong Kong a Gran Bretaña, y a permitir el establecimiento de concesiones extranjeras en puertos como Shanghai, donde, si bien no se produjo una cesión formal de soberanía, es decir, formalmente seguían perteneciendo a China, el ejercicio de la autoridad efectiva quedaba en gran medida en manos de las potencias occidentales, en el territorio de estas concesiones. En tanto, las condiciones establecidas por estos tratados eran claramente desventajosas para China, fueron denominados tratados desiguales. Ahora, hay que hacer una atingencia respecto a esta denominación. En realidad, no se los llamó tratados desiguales en la época de las guerras del opio, sino a partir de los años 20. Y van a ser, digamos, corrientes políticas vinculadas por un lado al partido nacionalista chino, Kuomintang, y al partido comunista chino, las que van a levantar esto, y van a empezar a hablar de la soberanía nacional, del siglo de humillación de China, y esto en realidad lo podemos vincular más a la asimilación de ideas nacionalistas, en gran medida, de cuño occidental, en la sociedad china. Pero bueno, esto lo vamos a ir abordando a lo largo de esta presentación. En todo caso, hay que tener claro esto de las calificativas. Dejando de lado los aspectos terminológicos, entre las disposiciones de estos tratados internacionales, calificados para la posteridad como desiguales, una especialmente relevante, y que devendría particularmente controversial, fue un régimen, fue el establecimiento de un régimen de extraterritorialidad jurídica. El régimen de extraterritorialidad regía en los puertos chinos abiertos al exterior, mediante tratados, y en las concesiones extranjeras dentro de China. En virtud de este régimen, no se aplicaba el derecho chino a los residentes extranjeros, procedentes de países con los que China hubiese suscrito tratados que establecían el régimen de extraterritorialidad. Estos, más bien, estaban sujetos al derecho de sus países de origen, y a la jurisdicción de sus respectivas autoridades consulares. Entonces, por ejemplo, si tu país había suscrito un tratado desigual con China, si tu cometías un delito en Shanghai, se te juzgaba con el código penal de tu país, y bueno, el juicio, quien sentenciaba, quien te juzgaba, era el cónsul del país. O bueno, es claro, la chamba lo hacían los del área legal del consulado, pero las autorías chinas no tenían nada que ver, el derecho chino no tenía nada que ver. En cuanto a Japón, la apertura hacia occidente se inició con la suscripción, en 1854, del Tratado de Kanagawa con los Estados Unidos, que obligó a los japoneses a abrir dos puertos, Shimoda y Hakodate, al comercio con los norteamericanos. Si bien inicialmente no se contempló el régimen de extraterritorialidad, este fue establecido en 1858, en virtud del Tratado de Amistad y Comercio entre Estados Unidos y Japón. Dicho tratado, además de abrir seis puertos más al comercio con los Estados Unidos, incluido Edo, la actual Tokio, otorgó derechos de extraterritorialidad jurídica a los ciudadanos norteamericanos residentes en dichos puertos. Ese mismo año, Japón suscribió un conjunto de tratados con disposiciones similares con Gran Bretaña, Francia, Rusia y Holanda. De este modo, y de forma análoga a China, se estableció en Japón una jurisdicción extraterritorial para los extranjeros residentes en los puertos abiertos al exterior, en virtud de la cual éstos solamente estarían sujetos a las leyes de sus países de origen y serían juzgados por las autoridades consulares de las mitas. El régimen de extraterritorialidad fue exigido por las potencias occidentales que suscribieron tratados con China y Japón durante el siglo XIX, alegándose que dichos países carecían de un ordenamiento legal y una administración de justicia acordes a estándares civilizados, de tal manera que no garantizaban la seguridad jurídica de los residentes extranjeros. No obstante, si bien el régimen de extraterritorialidad terminaría suscitando una intensa oposición en China y Japón, debe precisarse que ésta no fue una novedad impuesta por Occidente. Más bien la extraterritorialidad estaba incorporada en la tradición jurídica de China y Japón. Así, en China se aplicaban distintas normas y poseían jurisdicciones distintas autoridades de acuerdo al grupo étnico de las personas involucradas en una controversia jurídica. Así, por ejemplo, en China en esta época, en el siglo XIX, gobernaba una dinastía extranjera, o sea, de una etnia distinta a la meditaria, la Han, los manchúes. Entonces, a los manchúes no se les aplicaba el mismo derecho que a los chinos Han, sino normas jurídicas correspondientes al derecho manchú y eran juzgados por autoridades de la etnia manchú. Y con otros grupos étnicos que residían en China, que eran asignados por el idioma, también se les aplicaban sus propias leyes y sus propias autoridades intervenían. Y se conformaban en casos que implicaban a gente de distintas etnias, tribunales mixtos, donde había, digamos, jueces manchurianos y jueces chinos Han. Y este modelo va a ser replicado, como podemos ver en esta imagen, cuando aparecen las concesiones extranjeras. A los residentes chinos en las concesiones extranjeras no se les aplicaba el derecho extranjero, pero tampoco se les aplicaba todo el derecho chino. Se hacían tribunales donde había magistrados chinos, como los vemos acá, y magistrados occidentales. Y llegaban un poco a un acuerdo, una especie de derecho híbrido. Y hay que mencionar, volviendo a esto, que como regla general en China, en China antes de las guerras del opio, los mercaderes extranjeros estaban sujetos a las leyes y autoridades de su lugar de origen y no a las de China. Y de hecho, los chinos, antes de perder las guerras del opio, habían suscrito tratados con otros reinos no occidentales que reconocían derechos de extraterritorialidad a sus mercaderes. Como un tratado que suscribieron con el canato centroasiático o uzbeco de Cocán de 1830. Entonces, no era una novedad tan drástica esto. Por otra parte, en el caso de Japón, las normas y las autoridades competentes variaban según la casta de la persona. Lo cual era, en cierta manera, similar a lo que ocurría en Occidente hasta la Revolución Francesa, donde también existían fueros distintos de acuerdo al Testamento. Bueno, habiendo pasado, habiendo expuesto la apertura, digamos, forzada de China y Japón Occidente y los tratados desiguales del régimen de extraterritorialidad, vamos a ver la respuesta japonesa, esta apertura, las reformas del periodo Meiji en Japón. ¿Qué se puede decir que fue una época, Meiji, de transformaciones fundamentales en la sociedad, cultura e instituciones del Japón? Las autoridades de este país asiático promovieron la apertura hacia las influencias occidentales, aunada a un ambicioso programa de modernización en diversos ámbitos, que condujeron a que, en el curso de unas pocas décadas, Japón pasase de ser una sociedad semifeudal y casi completamente aislada del mundo exterior, a ser una potencia crecientemente articulada y relevante en el entorno global. Y bueno, esta foto es, este cuadro es de 1889, de la promulgación de la primera constitución japonesa, Meiji, donde están promulgando una constitución a imitación de las constituciones occidentales del siglo XIX, todos los hombres y mujeres están vestidos al occidental, de hecho, la mayoría de los hombres se dejan la barba y el bigote a pesar de que no les crecía mucha, y bueno, acá tenemos al emperador, que por su vestimenta podría ser el emperador de un país europeo. Entonces, vemos esta respuesta, esta rápida asimilación de instituciones occidentales en Japón. Ahora bien, antes del periodo Meiji, Japón ya había tenido algunos contactos con Occidente. Estos se remontan al siglo XVI, cuando se produjo la llegada de comerciantes y sacerdotes católicos procedientes principalmente de España y Portugal. Sin embargo, dichas relaciones se interrumpieron casi con completo con el ascenso al poder en 1603 del clan Tokugawa, cuyos integrantes gobernaron de facto el archipiélago japonés durante dos siglos y medio como shogunes, títulos tentados por los señores feudales más poderosos a los que se encontraba subordinado de facto el emperador, el cual si bien era nominalmente la autoridad suprema en Japón, solo desempeñaba funciones ceremoniales. El shogunato Tokugawa impuso a partir de 1635 una política de estricto aislamiento frente al mundo exterior, denominada Sakoku, que quiere decir país cerrado en japonés, en virtud de la cual se prohibió bajo pena de muerte la entrada de extranjeros occidentales a Japón, así como la salida de japoneses al extranjero. Las relaciones con occidentales... Esteban, una pregunta, estás poniendo PPT's porque solo vemos tu Word. Ah, qué raro. Solo estamos viendo tu Word, sí, no estamos viendo tus diapositivas. A ver, ¿ahora se ven? ¿O no se ven? No sé, yo sigo viendo tu Word. A ver, a ver, a ver. Sí, alguien más está viendo tu Word. Gracias por avisarme, a ver, voy a... Sigue, sigue, sigue la primera página de Word. ¿Ahora se ve? Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ok, gracias. A ver, cajes de los... Bueno. ¿Puedes poner la vestimenta del emperador japonés? Sí, el emperador japonés es el que está de pie sobre una mesa. Podría ser el emperador prusiano o el zar de Rusia como está vestido. Bueno, volviendo al tema del Sakoku. En virtud del Sakoku se prohibió bajo pena de muerte la entrada de extranjeros occidentales a Japón así como la salida de japoneses al extranjero. Las relaciones con Occidente quedaron limitadas a intercambios comerciales altamente regulados por una factoría japonesa situada en la isla de Jima próxima al puerto de Nakazaki y a la traducción de algunos libros holandeses sobre materia científica y técnica previamente autorizada por las autoridades del Shogunato. Asimismo se prohibió bajo pena de muerte el cristianismo que había sido introducido en el siglo XVI por misioneros católicos españoles y portugueses y prácticamente se exterminó a la población cristiana. Entonces hubo un aislamiento muy estricto de hecho para los japoneses ellos creían que todos los occidentales eran holandeses eran los únicos con los que habían tenido algún contacto en dos siglos y medio pero bueno esto va a dar un vuelco en 1853 cuando llegan los norteamericanos llegan una flota norteamericana comandada por el comandante Matthew Perry que forzó bajo amenaza de guerra la apertura de Japón occidente quedando la misma consagrada en la suscripción en 1854 del tratado de Kanagawa entre el Shogunato y los Estados Unidos de este modo se puso fin al Sakoku y durante los años subsiguientes los Estados Unidos y otras potencias occidentales como Gran Bretaña Rusia y Francia obligaron al Shogunato a abrir progresivamente los puertos y ciudades japonesas a sus nacionales a exceptuarlos de la jurisdicción y leyes niponas y a fijar aranceles muy bajos para las importaciones dichos acuerdos suscitaron un fuerte descontento debido al intenso rechazo que suscitaba en la sociedad japonesa la irrupción de extranjeros occidentales radicalmente distintos en términos culturales y con un poderío militar amenazante ello dio lugar a un periodo de inestabilidad política y social que condujo a la caída del Shogunato Tokugawa en 1868 tras la caída de los Shogunes se otorgó el poder absoluto al emperador Mutsu Ito quien acababa de asumir el trono en 1867 de este modo dio inicio al periodo Meiji gobierno ilustrado en japonés con el cual el emperador Mutsu Ito denominó a su reinado durante las siguientes décadas Japón experimentó una serie de transformaciones que condujeron al surgimiento de un estado nacional centralizado y a un proceso de rápida modernización y apertura occidente al finalizar el periodo Meiji Japón había pasado a ser una sociedad semifeudal y aislada de occidente a ser una potencia militar y un país crecientemente urbanizado con un incipiente desarrollo industrial la creciente influencia occidental había generado cambios fundamentales en la administración pública la educación la tecnología y una serie de ámbitos de la vida cotidiana y las mentalidades estas transformaciones condujeron a que los países occidentales reemplazasen a China como el principal referente cultural de Japón esta rápida modernización que fue de la mano con la creación de un poderoso ejército nacional condujo a Japón a adoptar una política exterior crecientemente asertiva el país asiático fue asumiendo una posición crecientemente relevante en la esfera internacional hasta alcanzar tras sus victorias en la primera guerra sino-japonesa de 1894 a 1895 y ruso-japonesa de 1904 a 1905 un estatus de potencia imperialista análogo al de los países occidentales que habían forzado su apertura unas décadas antes esta fase imperialista de la historia japonesa continúa a lo largo de la primera mitad del siglo XX hasta finalizar con la derrota de Japón frente a los Estados Unidos en la segunda guerra mundial que condujo a la adopción de una constitución pacifista en 1947 que bueno en realidad no fue porque los japoneses se volvieron pacifistas sino porque los gringos los obligaron un aspecto gravitante del proceso de empoderamiento internacional de Japón fue el cuestionamiento a los tratados desiguales suscritos a fines del shogunato Tokugawa y en particular del régimen de extraterritorialidad que estos tratados contemplaban para los ciudadanos de las potencias extranjeras presentes en el país dicho cuestionamiento condujo por un lado al progresivo establecimiento de un ordenamiento jurídico y un sistema de justicia de corte occidental que respondió en buena medida al cuestionamiento que realizaban las potencias extranjeras a los ordenamientos jurídicos nacionales de China y Japón por otro lado esta asimilación del derecho occidental fue a la mano con corrientes nacionalistas que buscaban la aplicación igual del derecho japonés a todas las personas que se encontrasen en el país como expresión de ideas de soberanía y de estado nación que arraigaron con fuerza en la sociedad japonesa durante el periodo Meiji en este contexto la revisión de los tratados desiguales para poner fin al régimen de extraterritorialidad jurídica se vino en cuestión de estado para los gobernantes nipones desde los primeros años del periodo Meiji habiendo trazado este panorama histórico en relación a China y Japón y sus relaciones con Occidente durante el periodo estudiado se abordará a continuación el fenómeno de la inmigración china al Perú en el marco del cual se produjo el incidente del barco María Luz si bien existen indicios de presencia de población de origen chino en el Perú desde inicios del siglo XVII de hecho hay un censo realizado en línea en 1611 que menciona 38 indios de la China que podemos inferir que en realidad eran chinos todos los que no eran europeos se los denominaba indios los cuales probablemente procedían de las Filipinas entonces colonia española donde ya desde esa época había instalado una colonia china se trató de una presencia muy reducida y con flujos discontinuos que se diluyó rápidamente entre el resto de la población es decir hubo eventualmente población de origen chino pero nunca llegó a crear una comunidad estable recién en 1849 se inició un flujo continuo y a gran escala inmigrantes chinos al Perú el inicio de esta corriente migratoria se debió a la demanda de trabajadores originada a mediados del siglo XIX por el desarrollo de las haciendas de algodón y azúcar de la costa peruana la extracción de guano en islas y la construcción de ferrocarriles a su vez la abolición de la esclavitud en 1854 y la escasa inmigración interna en el Perú durante aquella época provocó un déficit de mano de obra en dicho contexto la apertura de China al exterior desde 1842 y el flujo de migración de campesinos chinos que esta generó abrió una ventana de oportunidad para las élites peruanas interesadas en acceder a una fuente de mano de obra barata se estima que entre 1849 y 1874 habrían inmigrado hasta 90.000 chinos al Perú lo cual representaba cerca del 4% de la población peruana de la época no es una proporción desdeñable de hecho la llegada de inmigrantes chinos fue el mayor flujo de inmigración extranjera al Perú y nuestro país fue junto con Cuba el principal destino de la inmigración china a Latinoamérica durante el siglo XIX de hecho probablemente después de los españoles que nos conquistaron los venezolanos que vinieron al país hace unos años la inmigración china ha sido la mayor corriente de inmigración extranjera que ha tenido el Perú en su historia la inmigración china fue promovida por el Estado peruano a través de leyes de inmigración promuladas sucesivamente en 1849 y 1861 estas leyes de inmigración contemplaban la entrega de subsidios a agentes de inmigración quienes eran empresarios que introducían trabajadores chinos al Perú hay que decir que estas leyes se referían a la inmigración extranjera en general pero dado que la mayoría de la inmigración que vino al Perú en esta época era China y digamos el lobby que promovía estas leyes era hacendados que querían trabajadores chinos y todo el tema de los agentes de inmigración era para atraer inmigrantes chinos se las llamaba leyes de chinos o leyes chinescas fueron muy criticadas de hecho en ese sentido por Juan de Arona en esta época pero pese a las críticas a estas leyes basadas por un lado bueno por preocupación por el maltrato que daban los chinos pero también por consideraciones racistas porque decían están trayendo a chinos en vez de europeos que vengan a civilizarlos esta legislación digamos estuvo en pie todo este periodo y soslayó en gran medida las condiciones tanto de inmigración como de trabajo de los chinos en tal sentido la inmigración se produjo en condiciones muy desfavorables para los chinos o pulis en tanto que tuvo un carácter cuasi forzado y se destinó a los inmigrantes a actividades donde trabajaban en condiciones próximas a la esclavitud en verdad se dieron muy frecuentemente situaciones en las cuales los chinos suscribían contratos de trabajo empujados por abultadas deudas siendo víctimas de engaño o incluso habiendo sido secuestrados en estas circunstancias los inmigrantes chinos eran embarcados desde el puerto de Macao entonces colonia portuguesa donde habían suscrito contratos cuyo contenido no entendía dado que casi siempre eran analfabetos en virtud de los cuales contraían una deuda para pagar el viaje al Perú que debían pagar trabajando durante 8 años para empleadores no especificados una vez en el Perú los inmigrantes chinos debían trabajar largas jornadas a cambio de remuneraciones irrisorias y eran sujetos a castigos físicos o en cierro si desobedecían a sus patrones o intentaban jugarse de hecho si se fijan el trabajador chino o puli como los llamaban que tenemos acá tiene cadenas tiene las piernas escadenadas porque había intentado fugarse de la hacienda como castigo a su vez la duración de los contratos de trabajo se prolongaba frecuentemente más allá del plazo estimulado debido a que los chinos contraían nuevas deudas con sus empleadores en el Perú que debían costear con periodos de trabajo adicional es decir les pagaban muchas veces con fichas no con dinero para comprar productos en la hacienda no les alcanzaba ni siquiera para comer entonces pedían un adelanto para poder comer y les iban aumentando la deuda y se quedaban casi de esclavos hacia 1870 se acrecentaron las críticas a las condiciones de los inmigrantes chinos en el Perú las mismas fueron promovidas por el gobierno británico y coincidieron con una creciente atención de las autoridades del imperio chin hacia la situación de sus súbditos emigrantes es en dicho contexto que debe entenderse la relevancia que cobró el incidente del barco marialuz de hecho dos años antes del incidente de marialuz en 1870 hubo un barco francés llamado novel penélope que traía trabajadores chinos o pulis en el Perú donde se amotinaron los chinos mataron al capitán del barco y a varios tripulantes y bueno los capturó la marina francesa los entregó a las autoridades chinas en Cantón y ejecutaron a varios pero uno de los amotinados consiguió escaparse a Hong Kong que era colonia británica y los tribunales lo absolvieron y entonces el tipo quedó como un héroe y empezó a armarse toda una campaña mediática que denunciaba como se traían a los chinos casi de esclavos en Perú pero bueno habiendo trazado este contexto a continuación después de haber visto los principales aspectos del panorama histórico se expondrán los hechos del incidente del Marialuz y las repercusiones del mismo en 1872 julio de 1872 para ser exactos recaló en el puerto japonés de Yokohama debido a una tormenta el barco peruano Marialuz que había partidos de Macao llegando a 200 trabajadores chinos al Perú uno de los chinos embarcados consiguió escapar del barco y subir a nado al buque británico Iron Duke una vez ahí el fugitivo fue entregado a las autoridades japonesas de Yokohama ante los cuales denunció tratos inhumanos a bordo de Marialuz y pidió protección para el resto de los chinos a bordo informados de estos sucesos las autoridades niponas citaron al capitán del barco Ricardo Herrera el cual vemos acá a Ricardo Herrera y lo instaron a tratar al fugitivo con clemencia y mejorar las condiciones de los chinos a su carne no obstante otro de los chinos a bordo del Marialuz consiguió escapar y dio a conocer al consul británico en Yokohama que el primer chino en huir del barco había sido duramente castigado a su regreso en particular porque se le había contado la coleta este era un castigo muy grave en esta época en China porque en la época de la dinastía Qing la última dinastía imperial se había impuesto a todos los súbditos llevar coletas es decir amarrarse el pelo y cortarse el pelo de la frente y llevarlo como una cola de caballo de hecho había formalmente pena de muerte para quienes se cortaban la coleta y bueno además de que esto era una imposición de los chinos que venía de las costumbres manchurianas distintas a las chinas en la tradición china tampoco los hombres acostumbraban cortarse mucho el pelo porque se creía que debía crecer largo y era antinatural cortárselo entonces era una afrenta muy grave cortarle a un chino la coleta y no sé que tantas destrezas interculturales tuviese el capitán Herrera pero pero era peor que muchas cosas digamos bueno los británicos se enteraron de este suceso y el cónsul envió fue con un destacamento de tropas de la marina de guerra británica y abordó el marialuz y lo inspeccionó a la fuerza pudiendo constatar que los pasajeros chinos se encontraban confinados en condiciones francamente deplorables el cónsul británico demandó al ministro de relaciones exteriores japonés Soejima Taeneomi intervenir en el caso no obstante las autoridades niponas inicialmente vacilaron sobre tomar cartas en el asunto por una parte en aquel entonces Japón no tenía relaciones diplomáticas con el Perú país que había delegado a los Estados Unidos la gestión de sus intereses con Japón y China por tanto un conflicto que implicase un buque peruano podría suscitar conflictos de mayor envergadura con los Estados Unidos por otra parte la intervención de las autoridades japonesas en el caso habría podido ser percibida por las potencias occidentales con presencia en Japón como una violación del régimen de extraterritorialidad entonces vigente en el puerto de Yokohama pese a estos reparos expresados por el gobernador de Kanagawa Mutsu Munemitsu acabó imponiéndose la postura que abogaba por la intervención del Estado japonés en relación al caso María Luz la cual contó con el respaldo de Sanjo Sanetomi presidente del Consejo de Estado japonés de cargo que después le vendría en el de primer ministro por cierto como el primer ministro si bien se alegaron consideraciones humanitarias puede entenderse la decisión del gobierno nipón de intervenir como expresión de un afán de buscar la revisión del régimen de extraterritorialidad contemplado en los tratados desiguales que el país había suscrito con los países occidentales durante las dos décadas precedentes al incidente del María Luz el gobierno japonés dispuso que el María Luz no podía dejar el puerto de Yokohama y envió un grupo de inspectores al barco peruano quienes entrevistaron a sus oficiales comprobando que los chinos a bordo del mismo habían sido traídos desde su país con engaños y se encontraban confinados en el barco en condiciones de hacinamiento y sufriendo malos tratos a la luz de estos hechos el juez Oetaku emitió una medida cautelar permitiendo a los chinos abandonar el María Luz afirmando que existían indicios significativos de que la compañía naviera propietaria del barco había actuado indebidamente hay que notar que se trataba una medida sin precedentes ya que por primera vez un órgano judicial japonés intervenía en un caso que involucraba a personas de países extranjeros en una localidad como Yokohama en la que regía el régimen de extraterritorialidad todas las connotaciones políticas de esta medida contraria al régimen de extraterritorialidad el gobierno japonés informó a los representantes de los países con los que tenía relaciones diplomáticas sobre esta decisión judicial y le solicitó su opinión jurídica en relación a la misma no obstante los representantes de todos los países occidentales con la excepción del Reino Unido manifestaron su oposición alegando que el estado japonés había contravenido los términos de los tratados internacionales suscritos con estos al ejercer jurisdicción sobre una empresa y un capitán extranjero en una zona en la que regía el régimen de extraterritorialidad garantizado por dichos tratados por ende las potencias occidentales alegaron que el tribunal procedido por el juez OE carecía de jurisdicción para decidir sobre el caso del Marialuz consciente de las connotaciones políticas del caso OE solicitó el respaldo del ministro de asuntos exteriores Sanger este aprobó expresamente la decisión del tribunal pese a la oposición de las potencias extranjeras alentado por el respaldo gubernamental el 30 de agosto de 1872 el juez OE dispuso la anulación de los contratos de los trabajadores chinos y el embargo del Marialuz Ricardo Herrera capitán del Marialuz interpuso un recurso de reconsideración de la decisión judicial hay que mencionar que el abogado de Ricardo Herrera que vemos acá Frederick Victor Dickens era un personaje muy interesante porque además de abogado fue médico marino y traductor de literatura japonesa y vivió entre 1871 y 1879 en Japón donde se dedicaba por ratos a litigar y por ratos a traducir literatura clásica japonesa de hecho hoy en día se lo conoce más como un traductor de literatura japonesa que como un abogado pero bueno era multifacético que podemos decir de él bueno habiendo hablado un poco del abogado del capitán Herrera hay que ver en qué punto sostuvo su defensa en este proceso judicial Dickens argumentó dos cosas por un lado la licitud del trabajo servido en Japón en aquel tiempo y por otro lado el régimen jurídico de extraterritorialidad respecto al primer punto Dickens sostuvo que la licitud de la servidumbre en Japón quedaba evidenciada en prácticas tales como la compraventa de prostitutas y el trabajo gratuito de aprendices de oficios así como en la existencia de los burakumin una casta hereditaria de cada las ocupaciones más estigmatizadas por la sociedad nipona algo parecido a los dalits o parias de la India por tanto trasladar a personas de otros países para trabajar en condiciones serviles no era ilícito bajo el ordenamiento jurídico nipón hay que mencionar que estos cuestionamientos influyeron en que el mismo año 1872 se aboliese la casta de los burakumin y el resto de formas de trabajo servil existentes en Japón así que aquí vemos que un conflicto entre Perú y Japón tuvo consecuencias importantes en el ordenamiento jurídico japonés en todo este marco de reformas del periodo Meiji en cuanto a la extraterritorialidad Dickens alegó que en tanto los trabajadores chinos habían sido contratados en Macau que entonces era una colonia portuguesa la jurisdicción sobre el caso correspondía a las autoridades lusas en tanto que existía un acuerdo de extraterritorialidad entre Portugal y Japón y de hecho el embajador de Portugal en Japón presentó una carta respaldando la posición de Dickens una especie de micus curiae no obstante los alegatos de Dickens no fueron aceptados por el juez Oe quien el 26 de septiembre emitió la sentencia que puso fin al proceso confirmando la anulación de los contratos de los trabajadores chinos y el embargo del marialuz en la sentencia se argumentó que Herrera y la empresa titular del banco peruano no habían contravenido la legislación japonesa sino más bien el derecho internacional en tanto que ya por entonces la costumbre jurídica internacional proscribía el comercio de esclavos y también el tráfico de personas en condiciones servibles de hecho en 1870 había países que no habían abolido la esclavitud como Brasil o Cuba pero incluso en estos países ya estaba prohibido el comercio de esclavos y también estaba prohibido el comercio digamos condiciones de cuasi esclavitud lo que ahora llamamos trata de personas ¿no? entonces hicieron este uso de una norma emergente de Iuskogen en 1870 notificado en la sentencia que por cierto también disponía que era condenado a 100 días de prisión o 100 azotes en público Ricardo Herrera se fugó a Shanghai dejando el marial a luz anclado en Yokohama y los chinos a los que transportaban el barco fueron liberados y regresaron a China bueno ahora me voy a referir a las repercusiones que tuvo esta sentencia y bueno empiezo con esta caricatura un poco irónica de la época donde vemos el club de los países civilizados y bueno a Japón este señor tratando de ser admitido en el club de los países civilizados con todas estas reformas imperio Meiji y bueno los occidentales un poco escépticos sobre la civilización de los japoneses está toda esta controversia en esta época bueno haciendo este comentario hay que decir que la decisión de las autoridades japonesas en relación al barco marialuz suscitó inmediatamente revuelvo internacional mientras que el gobierno imperial chin el gobierno imperial chino envió una carta de agradecimiento al gobierno japonés por su defensa de los súbditos chinos los gobiernos de la mayoría de países occidentales con intereses en Japón expresaron su oposición a la sentencia y se opusieron alegando que dicha sentencia desconocía los términos derechos de extraterritorialidad establecidos en los tratados internacionales que habían suscrito con Japón ya que se estaba aplicando derecho a japonés un tribunal japonés a occidentales bueno el Perú puede discutirse si es un país occidental o no pero nosotros pretendíamos serlo y de todas maneras los europeos y los norteamericanos estaban preocupados del presidente que se estaba sentando en el marco de esta controversia el gobierno peruano alentado por el norteamericano envió en 1873 una misión diplomática a Japón y China presidida por el marino Aurelio García García quien es más conocido como capitán del barco unión en la guerra del pacífico como el camarada de armas de Grau bueno la misión presidida por García García tenía como objetivo cuestionar la validez de la sentencia emitida en el caso María Luz preservar el flujo de emigrantes de China y establecer relaciones diplomáticas con este país y Japón y hay que mencionar que fue la primera vez que se realizó un contacto bilateral oficial entre Perú y países del Asia entonces es un precedente interesante a raíz de las conversaciones emprendidas por la delegación peruana con el ministro de Relaciones Exteriores Nipón los gobiernos de Perú y Japón acordaron someter la controversia relativa a María Luz a un arbitraje ante el zar de Rusia Alejandro II en 1875 el zar emitió un laudo arbitral respaldando la decisión del tribunal japonés y poniendo fin a la controversia donde por cierto el abogado del Perú fue José Antonio de la Valle el mismo que no sabía del tratado de alianza secreta en 1879 todo un personaje siempre terminaba en situaciones incómodas bueno en todo caso el desenlace de este caso con el laudo arbitral del zar de Rusia supuso una victoria diplomática muy importante para Japón ya que por primera vez se reconocía que los tribunales japoneses podían aplicar derecho japonés a casos con extranjeros este conflicto diplomático condujo a su vez a que Perú y Japón estableciesen formalmente relaciones diplomáticas mediante el tratado preliminar de amistad comercio y navegación suscrito el 21 de agosto de 1873 y ratificado en octubre de 1874 posteriormente en el marco del viaje de la delegación García y García a China se establecieron relaciones diplomáticas entre Perú y China en virtud del tratado de amistad comercio y navegación suscrito el 26 de junio de 1874 y ratificado en marzo de 1876 de este modo Perú fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con Japón y China y cabe añadir y esto es interesante que pese a que durante la controversia del marialuz las autoridades rinconas habían cuestionado la vigencia de la extraterritorialidad y en realidad el meollo de este caso era la extraterritorialidad que los japoneses querían aplicar su derecho a los extranjeros los tratados suscritos por el Perú con Japón y China establecieron dicho régimen jurídico a favor de los ciudadanos peruanos así que Perú fue el primer país latinoamericano en tener relaciones diplomáticas con Japón y China y además es el primer país latinoamericano cuyos ciudadanos gozaban de derechos de extraterritorialidad que se les aplicasen las leyes peruanas y los juzgasen sus cónsules o el cónsul de Estados Unidos en todo caso si no había un consulado peruano entonces esta fue de alguna manera una victoria para el Perú en general el desenlace no fue muy favorable pero en este aspecto si salió bien parada la misión García el desenlace del caso María Luz tuvo a sí mismo implicancias significativas en el plano migratorio y aquí de nuevo la posición peruana no salió muy bien parada ya que el 27 de diciembre de 1873 ante las presiones de los gobiernos de China Reino Unido y Estados Unidos el gobernador portugués de Macau prohibió la inmigración china desde dicho puerto dicha medida supuso el fin de la inmigración forzada de China Perú y otros países latinoamericanos y sumada al impacto económico de la guerra del pacífico que vino unos años después condujo a que los flijos de inmigración china Perú disminuyiesen drásticamente en relación la magnitud que había alcanzado entre 1850 y 1870 no es que dejasen de venir inmigrantes chinos han seguido llegando hasta la fecha pero ya en cantidades mucho menores básicamente parientes de personas de China que habían inmigrado y les había ido bien y se traían a sus familiares y bueno ahora hay un poco más de inmigración por las inversiones chinas en el Perú pero en flujos bastante más modestos que los que tuvieron en esta época donde de alguna manera prácticamente se los estaban robando y también en el plano migratorio a consecuencia del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón entre 1899 y el estallido de la segunda guerra mundial se produjo la inmigración de cerca de 20.000 japoneses al Perú esta vez fue una inmigración voluntaria digamos no emigraban solamente hombres como en el caso de la inmigración china que por cierto esto llevó a que se diluyese mucho la presencia de la comunidad china porque se casaban con mujeres peruanas o se emparejaban con mujeres peruanas había mestizaje no pasaba la cultura la inmigración japonesa era más mixta más de familias de hombres y mujeres eran mejores términos era con contratos digamos con mejores condiciones laborales entonces de alguna manera a pesar de que la comunidad japonesa Nikkei que surgió en esta época fuese más reducida que la de origen chino de alguna manera ha sido una comunidad más compacta en todo caso a consecuencia primero del proceso de inmigración china al Perú que empezó en el siglo XIX y este proceso de inmigración japonesa durante la primera mitad del siglo XX se van a formar el colectivo Nikkei de descendientes de japoneses y el colectivo Tuzán de descendientes de chinos que conforman a la fecha los dos colectivos de origen asiático con mayor presencia en la sociedad peruana no vamos ya hemos tenido un presidente Nikkei nos guste o no el señor Fujimori más allá de estos aspectos referidos específicamente a las relaciones entre China y Perú Japón y Perú en sus dimensiones diplomática y migratoria el caso María Luz reviste relevancia en la historia del derecho y de las relaciones internacionales tanto que fue la primera vez que se cuestionó con éxito la vigencia de los tratados desiguales suscritos durante el siglo XIX entre China y Japón por un lado y las potencias occidentales por el otro y en particular el régimen de extraterritorialidad que hechos tratados conllevaban el desenlace de este caso reflejó asimismo el inicio del ascenso de Japón en el ámbito internacional tanto que el país empezó a asumir posturas más asertivas en sus relaciones internacionales al tiempo que las reformas Meiji empezaban a consolidarse finalmente la crítica de los tratados desiguales a partir del incidente del María Luz puede entenderse como expresión de la asimilación en Japón y en China de ideas nacionalistas originadas en Occidente un siglo antes que enfatizaron la noción de soberanía nacional estas ideas nacionalistas resultaban novedosas en aquella época en el contexto sociocultural de China y Japón ya que tradicionalmente no había existido una idea cuajada de estado nacional centralizado en su lugar estas sociedades habían presentado hasta el siglo XIX estructuras de gobierno semifeudales y estamentales en las que la figura del emperador si bien soberano absoluto en teoría generalmente tenía en la práctica y sobre todo en el caso japonés un rol esencialmente ceremonial en China un poco más algunos emperadores tenían más autoridad pero en general en la práctica la mayoría de las cosas lo decidían los funcionarios o los señores locales no existía asimismo un ordenamiento jurídico uniforme en estos países sino que regían distintas leyes y jurisdicciones según el origen ético y estamento social de las personas además que era un derecho menos sistematizado y politificado que el occidental con muchos elementos consuetudinarios en contraste con estos paraigmas tradicionales la asimilación de concepciones nacionalistas era un componente fundamental en los procesos de modernización que prenderán China y Japón desde la segunda mitad del siglo XIX para hacer frente a las presiones occidentales por tanto el cuestionamiento del régimen de extraterritorialidad en China y Japón debieron un aspecto en la asimilación del nacionalismo que tuvo lugar en estos países durante el periodo estudiado este proceso de cuestionamiento de los tratados desiguales y empoderamiento internacional de Japón conduciría eventualmente a la derogación de estos tratados y del régimen de extraterritorialidad que estos contenían en 1899 en el caso de Japón por su parte en China el régimen de extraterritorialidad seguiría vigente hasta 1943 cuando durante la segunda guerra mundial Estados Unidos Gran Bretaña y el resto de países cuyos ciudadanos conservaban este estatus renunciaron al mismo y ya voy pasando a las conclusiones el caso María Luz involucra una constelación histórica muy compleja la misma se vincula al proceso de apertura a los países del este de Asia y Occidente y las presiones tensiones y resistencias que dicha apertura suscitó las reformas y cambios sociales que se vieron precipitadas por la nueva dinámica de las revoluciones internacionales de China y Japón y el inicio de procesos migratorios de sus habitantes hacia el continente americano en este contexto el caso María Luz supuso la expresión de una época de profundos cambios en las sociedades china y japonesa y de sus relaciones con el resto del mundo el aspecto más relevante de esta controversia fue el cuestionamiento que suscitó la existencia de un régimen jurídico de extraterritorialidad para los ciudadanos occidentales en Japón dicho cuestionamiento conduciría a la larga a una crítica más generalizada del marco jurídico de los tratados internacionales suscritos por China y Japón con los países occidentales durante el siglo XIX a la raíz de la cual va a emerger el concepto de tratados desiguales dichos cuestionamientos pueden ser analizados a su vez en el marco de la asimilación en China y Japón hacia fines del siglo XIX de las ideas nacionalistas que se habían originado en Occidente a partir del siglo XVIII esto está estudiado por Benedict Anderson la aparición del nacionalismo como un concepto moderno y occidental nociones nacionalistas conforme a las cuales se buscaba formar estados nacionales centralizados y soberanos donde rigiese un único derecho para todos sus habitantes lo cual marcaba una diferencia con el concepto tradicional donde regían distintos ordenamientos para distintos sectores de la población estas ideas nacionalistas fueron esenciales para el establecimiento de un estado centralizado en Japón durante el periodo Meiji las mismas a su vez fueron asimiladas en China tras la caída de la última dinastía imperial en 1911 y conservan una acentuada vigencia en la actualidad contribuyendo a explicar el acento que ponen las autoridades chinas en el principio de soberanía nacional y la jurisdicción del estado chino sobre todos sus ciudadanos a la luz de estas reflexiones puede concluirse que el incidente en María Luz más que meramente abordarse como una controversia vinculada a las condiciones de la inmigración china al periodo del siglo XIX puede entenderse como un episodio que reviste interés en los procesos históricos de China y Japón y en las relaciones de dichos países con el Perú Latinoamérica Occidente y en general el resto del mundo muchas gracias muchas gracias por su atención y aquí están mis referencias eso sería todo ¿esteban? ¿esteban? José Carlos ¿cómo está? ¿qué tal? buenas noches a todos estupenda tu presentación Esteban no sé si por ahí estará Hans o José Carlos ya estoy ya estoy parece que no estoy pero sí estoy bueno yo no quiero decir mucho solamente que me gustó la presentación de Esteban y habla tú Hans le toca a Tony a mí a mí me toca comentar la exposición de Esteban en la cual esto creo que hay muchas esto hay hay cosas interesantes y a la par muchos huecos y a la par esto demasiado diría yo desde mi punto de vista y claro esto y o sea personalmente no esto ya es personal no ya ya es una actitud personal mía esto creo que que si hubieras mandado un paper hubiera sido mucho mejor pero bueno lo primero que tengo que 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 digámoslo así que dejar bien claro es el tema de los tratados desiguales ¿no? la figura del tratado desigual ya existía inclusive desde el siglo XVIII inclusive antes del siglo XVII y no es una cuestión que simplemente se llamaba de manera despectiva no era parte de la doctrina jurídica hay autores como Bapel que van a argumentar a favor de los tratados desiguales hay autores como Hugo Grossi a favor de los tratados desiguales hay autores como Westlake a favor de los tratados desiguales entonces es una doctrina jurídica no es una cuestión de cuestión despectiva y justamente esa partes desde el tratado desigual como una figura que desde Asia se ve despectivamente lo cual eso de ahí no es cierto es una categoría occidental que luego es adaptada por esto la situación de Dirección Internacional Asiática Asia International Law Association International Law y que justamente es un trabajo justamente una revista que hasta el día de hoy existe segundo hablas de la conexión entre China Japón y Perú lo cual sinceramente las revistas especializadas entre ellas el Asian Journal y los International Law estarían muy muy en desacuerdo contigo con esa conexión por una razón sencilla que es que Japón en un inicio tuvo la digamos así la potestad y la facilidad de asimilar las ideas occidentales a su a su a su a su sistema jurídico eso de ahí es muy 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 fue muy trabajado por Takahashi Takahashi Sakai y que al cual me sorprende que no les he hecho mención ¿por qué? porque él es la persona que más va a hacer mucha mucha fuerza para que el derecho internacional japonés se modernice y esa idea de que también esa idea sino confuciana de que todos la mayor influencia de Japón era China también es falsa ¿no? o sea hay elementos eso ya lo compartiría contigo Esteban pero ya que hablas de desconfianza yo también voy a ser desconfiado con mis fuentes no las voy a mencionar pero sí te voy a decir algo que es justamente muy criticable que es que justamente el Asian Journal of International ya lo diría si no mencionas a Taghechi Shakae en realidad tu texto no tendría una una esto ¿cómo se llama? una ilación correcta porque justamente como es el que intenta modernizar absolutamente todo tampoco entenderías tampoco se entiende cómo Japón se moderniza rápidamente a diferencia de China porque China tiene otro proceso diferente a la actualización de su derecho internacional la vinculación que tú haces es o sea la vinculación que yo encuentro acá es que eran ciudadanos chinos por lo tanto esto ocurre en territorio japonés y el Perú está de por medio y y ya ¿no? esto ya hay una conexión y por lo tanto esto se habla acerca de que tanto China y Japón se trata de romper estos tratados extraterritorial lo cual es falso Japón lo que quiere acá es justamente y eso va a haber mucho hay mucha literatócrina sobre este tema por esa razón como que no lo veo tan nuevo lo veo simplemente algo redundante pero que hay cosas esto nuevas ¿no? cosas no cosas nuevas sino cosas que desde mi punto de vista le agregan le agregan a lo que se ha escrito que es que buscar esa vinculación desde mi punto de vista en el proceso forzado ¿por qué? porque ya antes había tratados en los cuales como Japón quería ser parte y como Takahashi Sakai ya había escrito sobre ese tema habían tratado sobre la esclavitud entonces el hecho de tener ciudadanos esclavos dar un tratamiento de esclavitud a ciudadanos que no tenían que no estaban en la condición de estado civilizado ya era una cuestión penada y estaba mal entonces básicamente entonces desde mi punto de vista no encuentro el hilo el hilo de conectividad quizás tú sí por bueno quizás por tu formación lo puedo entender pero más de eso no ahora has mencionado algo acerca de que Japón logra ganar una guerra con China sí está el tratado de Shimonoseki donde justamente se firma este tipo donde está la supermergía japonesa sobre China y hay algo interesante en ese punto que tampoco lo mencionas y que es muy muy importante que es cómo los internalistas de Japón utilizan esa victoria para justamente justificar que ellos son una nación civilizada no lo hay no hay ese elemento en tu texto en toda tu exposición lo cual es muy criticable y lo cual hace tu texto muy muy vago y justamente por esa por esa vaguedad creo que la vaguedad es esa propósita ¿por qué? porque al buscar la conexión entre China y Japón quitas esa variable importante de separación entonces está bien o sea lo puedo entender porque yo tengo bueno yo manejo un concepto diferente de historia del derecho que es el historia del derecho es una cuestión de contar relatos y no una cuestión de buscar la verdad eso es lo que se maneja en las nuevas metodologías no sé cómo será la metodología antigua que maneja las otras personas sin embargo entiendo tu punto de vista perfecto está bien sin embargo hay consensos ¿no? entonces un consenso de los debates de derecho internacional actuales en la historia del derecho internacional de la visión de derecho internacional chino y separa la visión de derecho internacional japonés no hay ninguna mención de eso entonces tú buscas lo que es la cuestión de unión y todo ese tema y no hay absolutamente la mención de lo que por qué podría separarlos y por qué esa separación no es importante entonces hay muchos hay un punto en el cual quería aclarar luego luego otro punto otro punto importante es esto has mencionado una expresión que a mí no me gusta y que creo que muchos acá historiadores del derecho la han escuchado y que también deben ser reaces esta los españoles nos conquistaron esa expresión es horrible o sea el Perú no existía cuando cuando el reino español vino acá existían los incas o sea en realidad esa expresión hay que tener mucha sutileza a la hora de mencionarla y a la hora de exponerla tú has mencionado de que eres muy riguroso que quieres que no te gusta lo chicha y el esto que el otro pues entonces ahí tienes algo que trabajar y que es criticable esa expresión bueno sobre sobre el tratado de Nanking me parece que no es el primer tratado extraterrestreo en realidad que existe hay otros has mencionado lo de la desconfianza no te voy a mencionar cuáles son sus otros a propósito por esa razón sin embargo te menciono que existen otros y bueno básicamente eso suerte gracias por el feedback Tony tomó nota más allá de las desconfianzas Stevan vas a realizar alguna profundización algún comentario al respecto o comentario con respecto a los comentarios sí claro bueno en primer lugar comentar que mi especialidad no es los estudios del derecho internacional en abstracto digamos mi enfoque hacia estos temas tiene más que ver con los area studies con los estudios de área sobre la historia digamos jurídica política de Japón y China durante este periodo entonces tenemos énfasis diferenciados al respecto a mí me interesa ver esto más bien en un contexto más amplio cómo se relacionan procesos internos de estos países con procesos internacionales bueno la contingencia de los tratados desiguales de todas maneras es interesante no estaba al tanto de que existía en la doctrina jurídica una figura digamos denominada tratado desigual sino que era más bien una denominación peyorativa digamos a tratados que materialmente eran muy desventajosos para una de las partes y bueno con respecto a la relación entre Japón y China no este si es verdad que Japón y China tuvieron trayectorias históricas muy diferenciadas en esta época o se puede decir que tuvieron cursos ritmos de modernización diferenciados este China se modernizó Japón se modernizó y se abrió más rápido y bueno este se volvió una potencia militar y un poco este a China y Corea que no se abrieron y modernizaron tan rápido este los invadió y le sacó ventajas en verdad además que en China ha habido rupturas históricas más violentas que en Japón por la revolución de 1949 que es un corte muy violento o sea siguen en Japón ha habido rupturas importantes primero con las reformas del periodo Meiji después de la posguerra la segunda guerra mundial pero vamos siguen teniendo emperador y no ha habido una revolución digamos del alcance entonces esto establece muchos cortes y muchas rupturas ahora bien de todas maneras no se puede soslayar la historia digamos japonesa y la evolución histórica de Japón y de esta región del este de Asia no se puede soslayar la influencia china o sea todos estos son países de matriz cultural china son países digamos de matriz cínica con S no con C este vamos en el caso de Corea Vietnam y Okinawa las islas Ryukyu eran de hecho formalmente vasallos de China Japón por alguna razón se sacudió del vasallaje mucho antes mil años antes con la caída de la dinastía Tang pero de todas maneras había un vasallaje cultural muy intenso el referente cultural era China y precisamente uno de los cambios más fuertes que va a traer el periodo Meiji en Japón es que China va a dejar de ser el referente de la civilización para los japoneses y el referente van a empezar a ser los países occidentales y además China va a dejar de ser el referente en el este de Asia por mucho tiempo y Japón se va a volver el referente por eso digamos hay muchos aspectos de las sociedades de esta región de Asia contemporáneas que se parecen mucho a Japón y vienen de Japón porque Japón fue el primer país que se modernizó efectivamente fue el país que alcanzó la hegemonía en la región por mucho tiempo entonces digamos un chino un coreano un vietnamita debería ser pucha ¿cómo se hace para ser moderno? ¿no? ¿será cierto y ser moderno? ah miren los cojas parece que lo han estado haciendo muy bien y además de hecho nos han invadido un par de veces entonces por un lado Japón deja de imitar a China y empieza a imitar o a asimilar a adaptar influencias occidentales y por otro lado China y los demás países del barrio empiezan a imitar a Japón a pesar de con una carga por otro lado de resentimiento con las guerras las invasiones ¿no? pero es que un dato sociológico importante ¿no? o sea ahora se habla de todos los estudiantes chinos universidades norteamericanas pero a inicio del siglo XX la mayoría de los chinos que iban a estudiar al extranjero a recibir educación occidental iban a universidades japonesas porque bueno el pasaje salía más barato para Tokio que para Nueva York ¿no? o Londres entonces eso pero de todas maneras me parece que tus comentarios son muy pertinentes Tony y voy a explorar este la evolución de este concepto de tratados desiguales ¿no? como fue desarrollada la doctrina jurídica internacional y luego como asumió una connotación negativa en China y Japón y bueno voy a estar chequeando los trabajos de Takahashi Takaye el Eichen Journal of International Law y este estos aspectos digamos más centrados en el derecho internacional duro ahora una contingencia más este sí es verdad a partir de la victoria japonesa en la guerra sino japonesa en 1895 y el tratado de Shimonoseki después del tratado de Portsmouth en 1905 después de la victoria en la guerra ruso-japonesa Japón alcanza formalmente el estatus de país civilizado y de hecho esto es un dato muy interesante los japoneses en Asia en el este de Asia en las colonias europeas del este de Asia reciben el estatus de blancos honorarios son jurídicamente tratados como población blanca y esto va a generar muchos roces también por los chinos porque a los chinos no les van a dar este privilegio no los van a discriminar y los japoneses este bueno blancos honorarios no los van a discriminar ellos también pero sí ahí tenemos un reflejo muy tangible del estatus de país civilizado que no se te aplican normas discriminatorias para gente de sociedades no civilizadas bueno de todas maneras hay un punto antes de continuar que no me queda muy claro ¿cuál es tu crítica Tony sobre la falta de conexión entre Perú y China y Japón? eso no me ha quedado para nada claro antes de eso pasamos a Ernesto para que pueda participar que tiene una pregunta yo también tengo una pregunta en relación a eso por un texto un texto que he estado leyendo creo que te lo he comentado a ti Esteban creo que también a Tony creo que también a Renzo además pero doy paso a Renzo para que haga la pregunta y de ahí yo y de ahí tal vez sigamos con el debate sí bueno muchas gracias Hans muchas gracias Tony y gracias Esteban por la presentación mi consulta es muy sencilla y es una consulta que siempre hago Esteban para tu trabajo te has basado en fuentes primarias o en fuentes secundarias has trabajado con literatura digamos o has revisado el expediente del caso María Luz has leído las alegaciones del doctor Dickens y de la defensa del gobierno del imperio del Japón o has trabajado sobre todo con literatura que ha trabajado esas fuentes y no has visto las fuentes directamente me gustaría saber digamos las fuentes de información que has trabajado para este texto eso es todo Hans bueno ya que lo preguntas Renzo he trabajado exclusivamente con fuentes secundarias que se remiten a las fuentes primarias muy bien eso es todo gracias ya ok entonces yo ahora voy a hacer mi pregunta que en realidad también me tiene bastante ya me tiene creo que una intriga de hecho creo que eso lo he comentado con Tony con Esteban y no sé si con Renzo en menor sentido de hace unos tres meses o cuatro meses cuando preparaba pues los textos para para dar mis clases de introducción al derecho donde en cierta manera estamos hemos visto el desarrollo de los sistemas jurídicos con los chicos y me remití pues a un importante libro llamado el sistema jurídico romanístico y los códigos modernos de Sandro Schitani que donde él en la página número 16 hace una referencia justo por eso la pregunta es creo que para los dos para Tony y Esteban porque yo soy prácticamente un ignorante en la materia sino o asiática jurídica y su relación con el Perú o tal vez con el derecho occidental pero él dice que en realidad la interacción entre entre China y lo que sería Nuevo Mundo en este caso México sobre todo entre Manila Macao viene desde finales del siglo 16 que se aprecia pues en cartas que se da con el obispo de Chiapas habla también de textos que se publican en relación al desarrollo de las costumbres en China en Roma en 1585 en Valencia en 1585 en Madrid en 1586 en Venecia en Beres en el mismo año Amsterdam en 1595 y habla que además también hay comunicación entre China y Colombia pues en esos años en 1596 también hace referencia a un texto publicado sobre el dirito romano comune publicado en Amberes en 1596 y así mismo y saca donde me llega la intriga al Perú llegaron trabajadores de la China en la segunda mitad del siglo XIX cobrando sufrimientos y sobre eso se puede hablar del decreto de los juristas chinos el 6 de abril de 1902 que llegaron a Lima para analizar las leyes de los países extranjeros y aquí es lo que más me llama a la atención no sé tal vez eso si nos lo podrían aclarar Tony y Esteban que se señala si es lo que me da risa para reírse un poquito que en el Congreso en el décimo Congreso Latinoamericano de Derecho Romano de 1996 llegó el colega Jan Pim por invitación de la señora Elvira Méndez Chang porque ella hizo una ponencia en el Congreso en Macao sobre el sistema jurídico romanista un puente entre los derechos propios y derechos comuns de Europa continental de China y de América Latina lo cual me lleva la atención porque no he encontrado el famoso texto nunca lo he ubicado he tratado de inmiscuirse pero lo que él señala Sander Schipiani es que son muy grandes y variados los intercambios entre China y América Latina y en efecto dice que ella sabe más sobre el tema él no podría introducirse a esa materia pero dice que esa interacción además se da entre Brasil Rusia India China Sudáfrica y él habla pues también y eso es lo que me causa con mucha preocupación porque me parece una alegación totalmente errónea y que atenta contra la ética académica de que él si habla de un derecho romano clásico él habla describe así tal vez con una con una pasión con un enamorado del derecho romano por su especialidad pero que contradice lo que su querida amiga dice que no existe el derecho romano clásico entonces ahí viene creo mi gran pregunta no sé cómo cómo puedo llegar yo a este escenario donde un reconocido profesor publicado por la Fondo Editorial de la Universidad Católica dice una cosa pero acá entiendo que tanto Tony como tanto Esteban me están diciendo una cosa diferente o sea no sé tal vez creo que ya los he comentado por eso es mi sorpresa cuando busqué estos textos la verificación de esto para no llegar tal vez a una indebida o tal vez no sé falsa información que estaría estando en el texto o estaría en sus ponencias no sé tal vez yo no conozco sobre la materia a profundidad con ustedes a ver Hans lo que yo sé del tema es que bueno hay que tener en cuenta un dato un dato duro administrativo Filipinas pertenecía a México en la colonia bueno ambos pertenecían a España pero Filipinas era una dependencia administrativa del virreinato de Nueva España y el gobernador de Filipinas respondía directamente al virrey de México y existía este famoso baleón de Manila que todos los años zarpaba de Acapulco e iba hasta Manila entonces claro México tuvo en la colonia relaciones más fluidas con China que el Perú por esta relación directa con Manila además Manila está más o menos a la altura de Ciudad de México en el mapa está más o menos a la altura de Yacarta en Indonesia dicho esto además Filipinas siempre fue digamos desde que se produjo la colonización española un punto de encuentro entre el mundo digamos ibérico iberoamericano y el asiático y el chino concretamente o sea Filipinas Manila en concreto ha tenido asentamientos de chinos desde esta época desde fines del siglo XVI sus barrios chinos su presencia de comerciantes chinos y hay evidencia de flujos incluso de población china muy modestos desde Manila hasta hasta Lima o hasta México también y también los españoles tuvieron una presencia en China comerciaban con chinos mandaban misioneros sobre todo jesuitas escribían tratados digamos estudios sobre China y además hay un punto importante Japón optó por cerrarse a lo bestia o sea por prácticamente prohibir el contacto con Occidente y prohibir el cristianismo en China hubo muchas restricciones pero nunca fueron tan lejos o sea nunca hubo una política de cierre cierre de fronteras nunca se prohibió completamente el cristianismo a pesar de que hubo algunas persecuciones pero no se metían con los misioneros no se prohibió el comercio con los occidentales no se dejaron de importar obras de occidentales pero lo que sí ocurría en el caso de China hasta la derrota en las guerras del opio es que había una convicción muy fuerte entre las élites chinas de la superioridad cultural china de que China era muy superior a Occidente de que el emperador chino era algo parecido al Papa era el hijo del cielo y eventualmente toda la humanidad iban a ser súbditos de él cuando entraban en razón ahí hasta una carta muy graciosa del emperador Kien Long al rey Jorge III de Inglaterra donde le fomenta las ventajas del vasallaje y que pueda aportarles su civilización superior entonces a diferencia de los japoneses que era una cuestión más defensiva más de rechazo los chinos tenían una actitud un poco más de desdén digamos en la iglesia extranjera no la rechazaban del todo pero hay datos interesantes por ejemplo se estaban convencidos de que los primeros sacerdotes jesuitas que llegaron a China en realidad eran confucianos occidentales los llamaban confucianos del oeste unos confucianos blancones y barbones y de hecho los jesuitas contribuían al rumor decían si nosotros somos confucianos también pero hay un tipo más grosso llamado Jesús de Nazaret pero creo que mi pregunta tal vez me ha expresado mal está yendo más referido a esta supuesta interacción que existe a través de lo que sería el derecho occidental o llamémosle el derecho occidental o derecho romano entre China y Latinoamérica creo que es más no la interacción la interacción fue mínima Hans fue mínima o sea fue mínima es verdad y acá es importante el tema de los visioneros que los jesuitas que llegaron a China en el siglo XVI y XVII tradujeron obras occidentales al chino hubo una serie de traducciones pero hasta donde no tradujeron obras de derecho y no hubo mayor interés en el derecho occidental o sea los chinos recién empiezan a prestarle atención al derecho occidental con con la con la derrota en las guerras del opio cuando los obligan a firmar esos tratados internacionales desiguales y quieren ver en qué reglas de fuego funcionan los occidentales porque los occidentales consideran que su derecho es tan primitivo entonces bueno debe ser muy bacán el derecho occidental entonces vamos a revisar sus códigos civiles el derecho romano y crean una academia de estudios extranjeros en Pekín el Tongwen Yuan que se va a dedicar a estudiar una serie de aspectos de la cultura occidental incluidos el derecho sistemáticamente pero eso va a ser por 1860 antes de esto digamos los aportes occidentales a la cultura china si habían asimilado algunas cosas pero tenían más que ver con la matemática la astronomía la geografía la pintura el tema de instituciones y de derechos no pasaba por ahí para nada al contrario incluso hubo cierta influencia china o sea el concepto de examinis que tenemos hoy en día en occidente en realidad se asimila desde China a inicios del siglo XVIII en occidente y hubo mucho interés de ilustrados europeos como Leibniz o Voltaire en asimilar instituciones chinas al contexto occidental que bueno es algo que después hay todo este vuelco con las guerras del opio y los chinos empiezan a ser vistos como no salvajes y los europeos como lo máximo pero no siempre así claro entonces a ver creo que sería interesante escuchar lo que Tony nos pueda decir un dato el primer tratado internacional que celebran los chinos con un país occidental fue el tratado de Nerchins con Rusia en 1689 y si si existía digamos un protoministerio de asuntos exteriores en la China del periodo chin la China imperial con sus traductores y todo que traducían algunas lenguas europeas y todo pero no había mucho interés en el derecho occidental o sea es recién cuando China pasa a una posición una posición de inferioridad hacia los países occidentales con este vuelco que empiezan a tomárselo en serio gracias Esteban ¿ya puedo hablar? Sí Tony por favor bueno sobre ¿empiezo por ti o empiezo por Esteban? no sé por qué empezar bueno por cualquiera ¿no? ya bueno voy a empezar por tu por tu pregunta y para eso voy a lanzar un centro ¿ya? voy a lanzar un centro a todos ustedes centro de trauco para Paolo y acá está esto a ver un ratito acá lo adding lo adding lo adding lo adding lo adding lo adding ¿ya se ve? ¿se ve o no? Sí 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 claro lo vemos lo vemos perfecto el día de hoy se manejan nuevas metodologías acerca de la historia del derecho internacional ¿no? y esos tres puntos son los más importantes ¿no? el derecho internacional la historia del derecho internacional es un discurso no es algo en búsqueda de la verdad que algo es exacto sino que porque no hemos estado en ese periodo y no sabemos exactamente qué pasó nosotros tratamos de reconstruir y somos para eso la imaginación histórica y justamente por esa razón se habla de discursos no se habla de de estamentos de cosas fijas fijas ¿no? obviamente dentro de esta dentro de este discurso hay consensos ¿no? hay elementos en los cuales si son ciertos si todo el mundo considera que es válido y si alguien va en contra de eso pues entonces habría falsedades ¿no? luego el derecho internacional la historia del derecho internacional se da en contextos indeterminados es decir va a haber conceptos jurídicos que van a ser esto diferentemente usados a lo largo del tiempo es decir por ejemplo si en el siglo XVI se usaba un concepto de guerra justa y en el siglo XIX se usa la misma palabra no necesariamente va a significar lo mismo y lo último es que la humanidad no sigue un elemento evolutivo es decir uno de esos consensos de que la historia del derecho internacional es un discurso es esto es que justamente no existe esta historia del derecho internacional de que esto de que esto es una escalera ¿no? uno de los autores que desarrolla eso es el que está ahí Tomás Scotelli se le hace un centro para que lean e investiguen más sobre estas nuevas metodologías y ya no sigan leyendo Basadre porque mi punto de vista está muy desactualizado ahora esto respecto justamente esto es muy importante respecto a tu pregunta ¿por qué? porque si decimos de que ya desde antes ya en China existía una 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 esto un entendimiento del derecho urbano y que se ha venido creciendo estaríamos contradiciendo lo que se ha trabajado en estos últimos años y justamente se ha llegado a este consenso que la humanidad no sigue un camino evolutivo la historia del derecho no es una escalera entonces por esa razón es muy 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 contradictorio ahora esto voy a lanzar otro centro ah no eso no acá está está Edward Olsen con sus percepciones las percepciones japonesas del concepto de la guerra justa y es que esto los los ¿cómo se llama? la gente la gente del Asia o sea los grupos del Asia hubieran seguido el derecho romano como tal no hubiera diferentes percepciones de lo que significa la guerra justa o las diferentes percepciones del derecho y ahí voy con lo que dice Esteban de que no entiendo esto ¿qué me dijiste Esteban? ¿te no entendías cuál es mi crítica a qué a esa conectividad entre China Japón y Perú? Sí justamente porque yo lo veo es un tema jurídico si Japón tiene un desarrollo distinto a China obviamente que los entendimientos van a ser van a ser diferentes mientras Japón tiene un entendimiento más oriental China va a tener un entendimiento más oriental entonces ¿y desde qué época son son esos entendimientos diferentes que harían para hablar de que hay una relación con realidad? ¿perdón? ¿repite? ¿desde qué años se dan esos diferentes entendimientos? ¿desde siempre? ¿desde que hay grupos humanos? o sea por ejemplo no, no o sea de con lo que justo no me refiero al tema este de la cultura sino al tema del derecho ¿desde cuándo hay un diferente entendimiento del derecho entiendo yo occidental o el civil law o hermano germánico de parte ¿no? del derecho de China y de Japón bueno yo les voy a dar ¿se ven las positivas? yo les voy a dar un centro de esto porque también lo he investigado y obviamente quiero que lo quiero que lo vean ¿ya? porque es muy importante porque también o sea más allá de que de que haya o sea de que estén expresa desconfianza en nosotros quiero ser desde mi punto de vista hay que ser un poco más generosos enseñarle a estas personas desconfiadas que que uno tiene que saber diferenciar y no es más humano a ver lo voy a lo voy a lo voy a explicar acá con estas con estas dos diapositivas hay un entendimiento diferente desde que en Japón se da una una percepción del derecho muy 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 fuerte por este señor de ahí que está Takahashi Sakuyi este señor va a ser uno de los más fuertes e impulsadores de la modernización del derecho internacional en Japón entonces también por esa razón por esa razón yo tomo el concepto de un autor norteamericano por eso lo enseña a Harvard que habla acerca de apropiación creo que ya he explicado eso antes apropiación creación y adaptación y justamente estos tres conceptos se van a dar en esta región ¿por qué? porque van a ser estos dos autores que menciono Senga y Takahashi Sakuyi que van a apropiarse del derecho occidental lo van a exponer a su a los dirigentes de su isla decir esto es lo que debemos adoptar de una manera muy agresiva por eso Japón obtiene reconocimiento ya lo mencionaba este antes de que eran estos blancos yo lo voy a poner desde el lado jurídico ya lo voy a mostrar después cómo es ese reconocimiento creo que ya lo mostró antes pero debido a esta agresividad de estos autores es que justamente el derecho occidental se da muy rápido en Japón y si se dan cuenta las dos obras que están ahí se dan en el siglo XIX finalizando el siglo XIX claro y el código es de 1896 en efecto que es prácticamente la muestra de la cultura francesa y alegría humana sobre todo exacto y en China no en China no hay eso recién se puede o sea el que ha investigado eso bien es el autor que ven ahí Immanuel Jussu Immanuel Jussu que es de los más serios es uno de los más famosos ha investigado cómo China entra a la a la a la diplomacia internacional y no encuentra y él en su obra lo puede esto no bueno yo la tengo esto en su obra él menciona que China tiene un desarrollo también recién en el siglo XX se puede hablar de que China recién entra al ámbito internacional a inicios del siglo XX a inicios y finalizando la segunda guerra mundial son dos son dos etapas entonces esto como que o sea esto por eso por eso como que yo dentro de mí digo o sea si hay una diferencia grande entre Japón y China jurídicamente hablando ¿por qué le da similitud a Esteban? entiendo que puede ser un acercamiento cultural he mencionado de que la historia del derecho internacional es un discurso entonces por esa razón como que yo puedo entender esa visión ¿entiendes? ahora yo no sé cómo otras personas pueden entenderlo yo soy una escuela de derecho de historia del derecho que se habla de otros de otros países ¿no? o sea en Perú es otra historia ¿no? ya sabemos cómo es la historia ya sabemos cómo es el cuento entonces esto básicamente eso por esa razón es mi crítica yo no entiendo cómo puedes poner una relación asimétrica porque Japón estaba por encima jurídicamente hablando en lo que es el consenso jurídico en la época por la tradición que había en esa época de reconocer simplemente a los estados civilizados con sus normas a China y Japón porque su entendimiento es distinto por esa razón desde mi punto de vista yo no le encuentro sentido además diría que es criticable pero si tú le encuentras vinculación perfecto no tengo ningún problema con eso sin embargo te doy mi punto de vista creo que justamente lo interesante del debate es advertir esa vinculación ¿no? porque a mí es correcto cuando tú me haces referencia ¿no? y también justamente lo había leído en ese momento ¿no? la la percepción que tuvo Japón ¿no? de código civil donde prácticamente querían pues hacer una sociedad jerarquizada ¿no? estructurada muy similar al código alemán ¿no? al ideal del código civil alemán el BGB y en efecto ¿no? en China hasta donde tengo entendido el derecho romano recién ingresa al menos como ámbito de estudio a partir de 1950 ¿no? en la famosa universidad del pueblo ¿no? hay unas cositas interesantes que dice el señor Sando Esquipiani el profesor Sando Esquipiani y asimismo al parecer donde hay una recién una especie de hablar ya se habla en términos de derecho civil ¿no? no de derecho internacional público cuando comienzan a empezar con fuerza ¿no? a estudiar las instituciones de Justiniano el Digesto o también cuando van a ver los códigos romanistas ¿no? recién pues comienzan a trabajarlo con seriedad ¿no? al menos sistemáticamente a partir de 1990 y en efecto ahí concuerdo contigo Tony en esos términos de que hay una diferente evidente evidente y diferente ¿no? percepción del derecho y justamente ahí Esteban porque creo que yo porque acá yo creo que no creo que bueno es un entendimiento yo creo que sería llegar a un dato concreto ¿no? porque Esteban tú objetivamente podrías indicar que si hay esta similitud o en qué términos jurídicos estamos hablando Yo diría que la sí la asimilación del derecho occidental las instituciones occidentales una serie de aspectos de la cultura occidental se dio más rápido en Japón que en China se dio más tempranamente y más rápidamente pero bueno es es una historia compleja o sea es verdad en 1870 ya empieza un cambio de chip en Japón un proceso de asimilación rápida y agresiva a una serie de instituciones occidentales en China toma más tiempo hay más resistencia hay ya agentes de occidentalización en la misma sociedad china en 1860 por ejemplo se crea esta escuela Tongueyuan que va a estudiar aspectos como el derecho occidental y va a empezar a sistematizarlos pero digamos hay dos hechos que son un salto la reforma de los 100 días en China en 1895 que es una reacción a la derrota de China contra Japón en la guerra sino japonesa que va a dar mucha fuerza a sectores reformistas de la élite china que quieren asimilar el derecho occidental las instituciones occidentales pero que van a van a caer en desgracia con una especie de autogolpe que hace la regente Cixi pero van a volver a empoderarse después de la derrota de la rebelión de los boxers que fue una reacción antioccidental muy violenta entonces se puede decir que es a partir de 1901 más o menos cuando se reprime la rebelión de los boxers pero sobre todo después de la caída de los emperores en 1911 donde se va a dar una asimilación más intensa del derecho y las instituciones occidentales ahora hay una diferencia muy fuerte entre Japón y China China ha tenido una revolución una revolución comunista ha tenido un corte mucho más fuerte que en Japón que ha sido un proceso de reformas y además en China prácticamente durante el periodo de Mao se cortó se cortó la asimilación del derecho occidental o sea por 10 años las facultades de derecho estuvieron cerradas no se volvieron de editar más revistas de derecho se prohibió el ejercicio de la abogacía o sea en realidad sí se puede hablar de un primer proceso de asimilación que empieza ya ya inicios del siglo XX con la formación de universidades modernas por ejemplo la universidad de Pekín se crea creo que en 1898 y ya tiene facultad de derecho pero se puede hablar de un segundo proceso después de 1980 porque va a haber muchos cortes drásticos en este proceso que justamente no es evolutivo en Japón no se han dado esos cortes exacto hay una cosa que me llama la atención ¿no? porque si supuestamente existía realmente una vinculación entre el derecho chino ¿no? y la tradición romano-germánica y dar veo ¿no? sistemáticamente recién ¿no? entre obras que él cita ¿no? de este derecho pues estas obras se dan como les digo a partir de la última década del siglo XX ¿no? y la primera década del siglo XXI donde al parecer realmente hay un estudio ¿no? una incorporación un interés no sé si en realidad de toda la de gran sector de la comunidad jurídica china o si solamente de este profesor y acá por eso me pregunto ¿no? ¿cómo es que en un libro que se supone tiene este nivel académico aceptable ¿no? se están afirmando cosas que en la realidad no hay y yo he buscado ese famoso la famosa ponencia que da sobre el sistema jurídico romanista un puente entre derechos propios y derechos comuns de Europa continental de China y de América latina pues no no lo he encontrado en las redes ¿no? en internet no lo he encontrado entonces ahí yo creo ¿no? y no sé es una opinión personal que no se está al menos o el autor o una persona no está dando una información realmente fidedigna porque de lo que me están diciendo tanto Walter hasta en el mismo texto ¿no? y estaría contradictorio con lo que el autor dice y en la exponencia de Esteban es que en realidad no esto no pasa esto no está pasando claro o sea inclusive Emanuel Jesús que es uno de los más investigadores de chinos que busca este enlace entre América Latina y China no encuentra ese texto o sea no existe o sea Emanuel Jesús que es uno de los más 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 serios que existe que los he mencionado en la positiva no lo tiene si no lo tiene desde mi punto de vista es que no existe pero vamos a ver pero de repente pues esto ¿no? de repente estoy equivocado vamos a ver hay un dato duro Hans y es que la asimilación del derecho occidental en China se da mucho mediado por fuentes japonesas o sea mientras que Japón va a acudir más directamente a fuentes occidentales la asimilación que se va a dar hasta bueno no sé si hasta 1949 pero hasta que Japón invade China en el 37 y hay esta ruptura va a ser a través de fuentes niponas y lo que sí no se debe perder de vista es que claro ahora se está hablando de la promulgación del primer código civil chino en 2021 y se ha estado debatiendo durante más de 30 años y probablemente los estudios sobre derechos romanos se han dado en el marco de la elaboración de este código pero un dato que no podemos perder de vista es que el código civil el primer código civil chino data de 1925 y bueno rige en Taiwán porque Mao Zedong lo derogó en el 49 pero no he estudiado digamos los debates del código civil chino del 25 que todavía rige en Taiwán pero yo infiero que se debe haber habido algún grado de estudio sobre el derecho romano que es la fuente del derecho civil occidental en el marco de los debates de dicho código entonces podría haber algo ya de de recepción de derecho romano en China en los años 20 ¿no? se puede diferir claro el periodo de codificación en China pues fue bueno de supuestamente estudio ¿no? de la codificación en China pues por eso que me parece contradictorio ¿no? porque el autor en este texto señala ¿no? que hay un proceso ¿no? de estudio pero al parecer son simplemente intentos esencialmente individuales ¿no? en China entre 1902 a 1949 porque no hay un trabajo realmente colectivo una escuela que se pueda decir de que y que acredite ¿no? estos encuentros ¿no? y a mí sí eso ¿no? me genera preocupación porque ahorita lo he vuelto a buscar ¿no? el famoso texto de la señora que supuestamente desarrolla ¿no? ese vínculo no existe entonces a mí me preocupa ¿no? en sobremanera esos aspectos ¿no? por eso en este sentido Esteban creo que no sé tal vez creo que tú estás llegando a la conclusión que no hay realmente en el mismo nivel la incorporación del derecho chino sino más bien parece que perdón del derecho occidental sino más bien parece que el derecho chino se coge del derecho japonés para hablar del derecho romano creo que eso es porque ahí sería lo coherente al menos en la primera fase ¿no? porque hay dos dos fases muy marcadas en la asimilación la que va en 1902 a 1949 y la que empieza en 1980 ¿no? en 1978 ¿no? en esa primera fase según todas las fuentes que he revisado la influencia japonesa fue fuertísima ¿no? y se colgaron mucho de lo que habían hecho los japoneses bueno sobre 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 esa pregunta Hans yo sí tengo algo que decir hay que tener cuidado con este tipo de afirmaciones porque justamente estaríamos negando los desarrollos autóctonos de cada región y de cada estado y si y si y si esta palabra exacto y si invisibilizamos eso estaríamos negando también autores que dentro de su propia región desarrollan también teorías jurídicas que pueden ir acorde a ideas occidentales entonces esa variable hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer en efecto supuestamente el autor que desarrolla esto es Yang Ping ¿no? que sobre todo tiene una fecunda producción en el último en la última década del siglo XX y en la primera del siglo XXI lo cual vuelvo otra vez a esta especie de contradicción misma ya de mi parte crítica que encuentran en el libro donde se señala que sí había una vinculación del derecho romano que estuvo ahí presente según los términos del autor desde 1500 eso de ahí como te menciono es pensar de que la historia del derecho es un camino evolutivo como si fuera una escalera ¿no? y eso no es cierto ahora Hans ¿puede haber un argumento a favor de mencionar alguna presencia del derecho romano en China en el siglo XVI se puede hablar quizás de una cierta presencia del derecho canónico ¿no? en el funcionamiento de la iglesia católica en China pero más allá de eso no y hasta donde sean los jesuitas no tuvieron mayor interés en traducir al chino obras de derecho no ellos lo que se marqueteaban era con sus conocimientos de matemática astronomía geografía contextuales bueno entonces no sé si Tony tienes algo más que señalar alguien más quisiera preguntar algún comentario al respecto a la ponencia de Esteban o tal vez complementar lo que estamos señalando por favor bueno yo sí personalmente ¿se me escuchan? sí Freddy te escuchamos adelante bueno este felicitar Esteban la exposición ha estado bastante amplia y la discusión desde luego ha complementado más las ideas del caso en cuanto al caso de la maya luz han estado mencionando reiteradamente a José Antonio de la valla y alias de Saavedra el diplomático que intentó detener sin éxito la guerra y justamente su ausencia tuvo mucho que ver con el caso del maya luz el tema de que no estuviera preparado para el tratado el tema del tratado de alianza porque cuando se discutía en las cámaras legislativas en congreso extraordinario la aprobación del tratado de alianza la valla estaba estaba en Rusia justamente llevando el caso ante el Sara Alejandro y de hecho cuando él regresa al Perú él no tenía ninguna idea y de hecho él no cuenta en las memorias de que recién se entera al final cuando estaba ya a mitad de camino hacia Santiago la existencia de este bendito natal eso por un lado y por otro lado las repercusiones de la maya luz al menos en el caso peruano fueron un poco complicadas por ejemplo cuando a finales del 19 1897 98 más o menos los capitalistas nacionales dentro de la importación de azúcar entre ellos en la guía están pidiendo al gobierno el permiso para la para la inmigración japonesa y cuentan con cierto respaldo de las autoridades japonesas y de la compañía Morioca y el problema es que justamente la prensa muchos algunos sectores de la prensa recordaban que como los japoneses vienen ahorita a estar promoviendo la inmigración japonesa cuando en su momento ellos estorbaron así decían algunos periódicos la inmigración china por el caso del maya luz por ejemplo eso lo mencionaron en la polémica cuando traen a los japoneses en el 1899 más o menos eso sería lo que yo quisiera acotar ante todo un punto Freddy en qué sentido decían que habían estorbado con la inmigración china en el sentido principalmente de que los japoneses vienen a estar promoviendo su inmigración cuando en su momento se tuvieron un barco peruano y básicamente se apuntaba hacia el sentido de que los japoneses no habían sido una nación amigable en principio en ese momento esa coyuntura claro claro interesante eran unos argumentos bastante jalados de los pelos si se quiere sí eran jalados de los pelos pero digamos había resistencias contra la inmigración asiática en general y se iban a buscar cualquier argumento que tuvieran la mano claro y buscaban el argumento de lo que había pasado hacía 20 años con Mayaluz interesante voy a tomar nota de eso por otro lado también el capitán de la Mayaluz Herrera no estoy seguro la verdad pero no sé si habrá sido pariente o habría sido homónimo del alférez Ricardo Herrera de la Lama que estuvo en el huáscar fue uno de los tres oficiales de guerra que sobreviven al combate de Andamos pero obviamente por la edad y por el rasgo no podía ser el de la Mayaluz así que presumiblemente que debería haber sido o su hijo o Hugo Bonin fuera de eso bueno considerando que Lima era muy chica probablemente fueran parientes parientes posiblemente hijo tal vez porque Ricardo Herrera el del huáscar nació en 1850 entonces si 1850 y por la edad que cuando ocurrió la Mayaluz no podía ser capitán y el capitán está como el capitán de 15 años de Julio Verne me puede ver si gracias por las anotaciones Freddy tomo nota para que veas que la gente es generosa no desconfía de lo otro bueno yo si tengo algo que agregar esto y es justamente la idea de que o sea esta vinculación que buscas me parece desde mi óptica creo que ya te lo he señalado medio forzado sin embargo esto no te no me parecería o sea desde mi óptica me parecería más interesante si lo enfocas en el ámbito cultural ahí creo que sería un gol ahí sería un golazo pero desde el ámbito jurídico o sea si es que un especialista el tema lo lee te diría muchas gracias compadre pero bueno creo que es válido no no estábamos pues cuestionando no el aporte ni la capacidad no no vamos a ser pues como lamentablemente personas que no que no tienen vocación educadora ¿no? de estar cuestionando el aporte ¿no? de los investigadores claro no no simplemente esta mención no te no te no 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 discrimino la administración me parece perfecto me parece chiquita pero pero estoy dando mi opinión sobre el tema ¿no? ¿alguna otra pregunta para Esteban? por favor ¿algún otro comentario? yo quisiera hacer un comentario realmente me parece bastante importante el esfuerzo que ha hecho Esteban bueno yo no soy especialista en el tema como en algún momento lo dije en la participación anterior que tuvo en este caso Tony me hicieron recordar mis estudios de pregrado y en algún momento le comenté a otro compañero que definitivamente tengo que hacer un repaso y una actualización sobre el tema ¿no? me parece muy interesante porque si mal no me acuerdo el doctor Efraín Ardiles que era mi profesor sobre esas áreas le fascinaba lo que era el derecho internacional y a nosotros nos la hacía vivir pero la verdad pues que necesitamos una un repasito y una actualización pero volviendo al punto de todas maneras yo pienso que es un gran esfuerzo el que ha hecho Esteban hasta donde he podido apreciar por los aportes que ha dado Tony que también está bastante incluido en el área bueno por la lógica parece que pues había que añadir algunas cosas más y yo quiero agradecer aunque no me corresponde pero sí lo hago a título del grupo que Tony haya podido dar más luces y que entre todos no lo tomemos a mal a veces podemos ser un poco humanos en el sentido de que no es tanto la desconfianza al menos a título personal lo digo porque no sea a título de Esteban él tendría que hablar por sí mismo se ve tantas cosas pero lo que sí tengo que reconocer es que por ejemplo en el caso de Tony cuando él presentó su exposición él sí aportó su documento ¿no? su paper luego este el doctor Renzo por ahí algún otro compañero más entonces este pero no no lo hicieron todos tampoco eso también hay que reconocer ¿no? entonces a lo que iba con el comentario es que me pareció muy buena la participación también de Tony y al final yo creo que sin algo podemos colaborarnos sería magnífico y creo que de eso se trata ¿no? por eso incluso tenemos estas intervenciones de repente un poquito más familiares entre comillas lo pondré así para poder orientarnos unos con otros y ya para eventos más protocolares o en situaciones más este ¿cómo podríamos llamarlo? de convocatorias importantes bueno pues ya uno presenta su material y cuida el material hasta porque son convocatorias importantes donde uno va a participar a ganar ¿no? entonces también tengo que reconocer y ver que todos están participando ¿no? de una u otra forma yo creo que todas las opiniones siempre aportan algo siempre y cuando se haga con la mesura con la con el cuidado respectivo y realmente me ha gustado mucho que a pesar de la primera parte que un poquito hubo alguna cosilla por ahí pero ahora estemos en un momento tan bonito de poder participar con esta ponencia a todos y que de alguna manera las cosas estén dándose bien eso era todo claro sí